Hola cheleros, bienvenidos al canal de La Chelapedia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les traigo la cerveza Astra Urtip. Así que, ¡comenzamos! Bien cheleros, pues antes de servir y degustar, conozcamos más de esta cerveza. Datos cheleros. La empresa cervecera Holstein comenzó como una sola planta en Hamburgo y se ha ido expandiendo hasta que en la actualidad son siete fábricas las que conforman la compañía, recientemente adquirida por Carlsberg. Es productora de Holstein Pilsner, marca internacionalmente conocida y desde que absorbió la cervecería Bavaria San Pauli en el año 2003, también se encarga de elaborar la cerveza Astra. Astra es la cerveza de Hamburgo, tradicionalmente producida en el barrio de San Pauli, la zona de Hamburgo antiguamente habitada por piratas. Astra quiso mantener y jugar con esa imagen, dando a la marca un estilo marinero y provocativo que se refleje en su logo, un corazón en el que se superpone un ancla de barco como corresponde a una ciudad tan portuaria. La Urtip es la cerveza más clásica de la marca alemana, la Astra por excelencia. Una cerveza rubia y suave de color dorado, transparente con una capa de espuma blanca muy persistente, gracias al imparable torrente de burbujas que llega desde el fondo. En el intenso aroma, las notas predominantes son sin duda alguna florales de lúpulosas, muy bien mezcladas con malta, cuyo consistente dulzor se acentúa ligeramente al final. Chaleros, pues ya regresamos al centro de salud y tenemos aquí a la cerveza Astra Urtip. Esta es una cerveza más de Alemania que, bueno, la ciudad en la que se fabrica es Hamburgo. La verdad es que no sé nada, absolutamente nada de ella, más que lo que les hice saber en los datos chaleros. Es una cerveza Pilsner, estilo alemán. Y pues bueno, antes de servir, voy a platicarles un poco del diseño que tiene la botella. Pues es una botella color ámbar. Tiene este diseño con curvas desde el medio hasta arriba, hasta que llega la corcholata. La corcholata tiene un pequeño corazón y tiene un ancla arriba. Este es el diseño de la cervecería. La botella principal, bueno, maneja prácticamente el mismo logotipo del que tiene la corcholata. Pero dice Astra y dice Urtip. Y pues bueno, como les decía, es una cerveza estilo Pilsner. Tiene un contenido de alcohol del 4.9% y en una presentación de 330 mililitros. Y pues vamos a servir para que veamos cómo se ve en este vasito Teister. Ok. Bueno, pues como una cerveza Pilsner, la verdad, pues tiene un color dorado, tiene un color bastante cristalino. Es una cerveza muy limpia, muy transparente. Tiene bastante actividad de carbonatación. Las burbujas son medianas y la espuma, pues es totalmente blanca como cualquier cerveza Pilsner o como cualquier cerveza Lager. Y vamos a pasar a ver qué tal huele esta cerveza. Bueno, pues casi no distinguí ningún amargor importante. Huele un poco a malta. Malta dulce, malta... Casi no huele a malta tostada. Tiene un aroma también un poquito frutal. Y también detecté una pequeña nota alcohol. Esa pequeña nota no me gustó mucho, considerando que es una cerveza Pilsner. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y ahora sí, vamos al mágico momento. Así que, salud, cheleros. Bueno, pues es una cerveza muy, muy refrescante. Principalmente en esta temporada de calor. Me parece que está ad hoc para poder degustarla. Detecté, como les dije, un sabor a dulce en la punta de la lengua. Posteriormente, conforme iba pasando. Un amargor, de hecho, un poco más intenso que lo que alcancé a apreciar en el aroma de la cerveza. Quizás porque no había roto de forma correcta la corona de espuma. Y también tiene una pequeña nota como a pan. La verdad es que es una cerveza bastante balanceada. Es una cerveza, como les digo, fácil de beber. Te podrías tomar en un día caluroso fácilmente, pues, tres o cuatro de estas. Sin ningún problema. Tiene cuerpo ligero. Pero es una cerveza, la verdad es bastante, bastante bebible, fácil de beber. Y también estas pequeñas notas a dulce te quedan en el retrogusto. Lo estaba sintiendo ahorita. Y pues bien, chaleros, hemos llegado al final del video. No olviden dejarme aquí en los comentarios qué opinan de esta cerveza. También si han tenido oportunidad de degustarla, háganmelo saber. Suscríbanse. También apóyennos con su poderosísimo like. Eso nos ayuda a que la comunidad siga creciendo. Y no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta. Hasta la próxima.